y y y y y y y y y al cobal bastard no a cuantas aviones buenos o sea a c a b cabrón fíjate el ocb empiezo ya a rimarle con usted rimo de vida ttb a mi es que se me ve a ti que no se quien que no se quien te va a rayar por internet pues bien estoy poniéndola me toco con la e con el drill no con el drill pasa el papel fumale mejor si quieres rimarle estoy todos los días con mis chavales en el parque también estaba poniendo parque por que lo dejé no lo se me iba mucho al perque perque wow estoy rimándole con la e me firma pero debería estar con la a y la b joder no puedo salir de la e y me encanta también me encanté estoy poniendo el rap para usted uno, dos, tres empieza ya a contar si quieres superarle a quien al morad al more al moro a quien los moros fumo malboro porque joder siempre todo estoy poniendo el rap hermano mis chavales siempre me hacen los colos grabarle a ellos que son más guapas que yo yo tengo 32 se me va a pasar el arroz pero igual le meto joder tú eres muy temprano para que lo haga el año que viene o el segundo seré tu manager volvemos con la e una, dos me encanta hacer lo que hago cabrón tú sigue tu pasión estamos en non en non mi microphone también le metemos al drill cuando él se decida rap suicida ritmo de vida en esto buscando pa' la comida verdad las chicas hoy en día no se quedan en la cocina están que vacilan son sicarionas decía el jincho hijo de puto en esto los ponen los pinchos estoy poniendo el rap hermano ya lo he dicho entre cejas y cejas entre dicho puedo soltar va para amar a mi Amalia yo le llamo mi ami o sea nos vamos a mi ami a triunfar otra vez me encanta hacer lo que hago no me quiero callar vente conmigo hermano ese también le mete freestyle tenemos blanco y negro para una ocasión celebro la amistad nueva la amistad nueva ojos azules buena suerte en fin son los ángeles vos se ve que cuando viene la pista haciéndolo de argentina te trae todo el freestyle lo que pasa es que cuando viene no es que sea blanco es que estaba pidiendo un piti en frente del estanco claro que cuando viene lo hace de reu estamos clavando las muy piolas de las tres creus lo hacemos en un rato con la rima del chat para hacerlo sobre una pintada de la K me cago en todos esos que son milicos gatos estoy clavandola en un rato sabes no novatos ah pa que vengan como lo hace con clase para que vean que cuando vengo te suelto mas men mas que KC mas que ratmen al toque cuando vengo con la rima dale yeh como DJ Khaled o Malboro Goy como si fuese Khaled oh no mio el coño mi mierda espera espera gracias 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 gracias